Amigos de Al Centro y Pa Adentro Estamos ya en el famosísimo Alejandro Morera Soto Cuando íbamos a pensar que íbamos a estar tan pronto Luego de que iniciamos este proyecto hace algunos meses Tan pronto ya en este mítico estadio Qué bonita está la cancha Qué bonito está el estadio Se respira mucho fútbol ¿Y saben qué? Se respira la 30 Aquí va a quedar la 30 Vamos por ella Desgraciadamente tenemos un día muy lluvioso hoy No se ha podido ir a muchos lugares Porque la lluvia se pone muy fuerte De repente nos deja unos minutos Pero miren, aquí estamos con todas las ganas Y con toda la emoción desde el Morera Soto Conociéndolo A mí me parece un estadio muy, muy futbolero A ver qué tal ustedes, qué opinan de mi visita por acá Aquí estamos ya sobre la cancha del Morera Soto Wow, me impresionó que esta cancha es una alfombra Es una mesa de billar Por eso la liga tiene ese toque Con razón yo lo veo que pim, 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 pim Es más, creo que a ver si por aquí me encuentro a Karevik Y le doy unos cuantos consejitos A ver cómo podemos hacer que la liga sea más ofensiva Que tenga más variantes Pero yo me quedé impactado por el césped Está de película Aunque esta lluviecita no nos ha dejado Andar por muchos lugares del estadio Pero en cuanto nos deja nos metemos a grabar algo más Y pues aquí seguimos Conociendo todos los rincones del Morera Soto Fíjense amigos que en pocos estadios Se respira ese ambiente futbolero Creo que hoy en día es lo que más se busca en un estadio Ahora con tanta tecnología en los estadios Con tantas remodelaciones Estadios espectaculares Pero encontrar un estadio En el que se respire el fútbol Como aquí se respira Como los estadios clásicos Como los estadios tradicionales Los de antes No en muchos Y este es uno de ellos Claro Un equipo ganador también lo alimenta ¿Verdad? Y de eso estamos hablando De la liga Ganador y con tradición Estamos en la tienda oficial De la liga deportiva alajuelense Esa tienda que para mí Ahorita es un Disneylandia Hay de todo Obviamente las camisetas Tazas Tarros Termos Balones Acabo de encontrarme Un kit del centenario Ay Nada más que el presupuesto No me alcanza Pero si no me lo llevaba Algún día Trae la camiseta esa conmemorativa Trae una carta Trae una bufanda Trae una bufanda Varias cosas Bastante padre Que está Hay gorras Sudaderas Chamarras De todo hay En esta tienda De la liga deportiva alajuelense Vamos a darnos un tour Por aquí Para ver que más nos encontramos Andando por los pasillos De esta tienda Tenemos la camiseta oficial Del regreso De Brian Ruiz Oldies De la liga Y De botones No sé si sea hasta de béisbol Parece como de béisbol Pero es como de las primeras Que usaron No Hasta para que lleven A la liga Debajo de los pantalones Calzoncillos De la liga Ya llevo unos Ya llevo unos para mí Por cierto Nos despedimos De la tienda De la liga deportiva alajuelense Ya con muchas compritas Ya llevamos muchas cosas Para México Para poner de adorno Y además Vestir A la familia De la liga Todos manudos Me despido Del estadio Alejandro Morera Soto Con una grata impresión Un estadio Muy futbolero Muy bonito Con mucha tradición Esos 100 años Se palpan Se palpan En estas instalaciones Entonces Ahí nos estamos viendo Amigos De al centro y para adentro Con más contenido Con más cosas Que podamos ver aquí Por Costa Rica Y Vámonos